este es el valle de los mamados o mejor dicho de los musculosos en este gimnasio al aire libre decenas de personas a punta de música sudor gritos de ánimo rock en español y muchas barras buscan estabilidad física y mental en medio de tepito un barrio bravo también uno de los más conflictivos de méxico aquí te alivianas porque te alivianas te pones mamado y te pones guinchido para que las nenas aquí no hay espacio para las drogas es por eso que cada mañana hombres y mujeres de todas las edades acuden a este lugar para mantenerse en forma y reunirse con sus amigos es el caso de rodolfo un hombre de 55 años que lleva más de 14 acudiendo a ejercitar su cuerpo a las barras ubicadas en el parque calles de manera muy especial porque espiritualmente estás bien físicamente también y personalmente con tu familia estás de maravilla junto a él está mario alberto de 62 años uno de los más veteranos quien cuenta que es policía y que después de más de 50 años de acudir al parque a hacer deporte sigue sintiendo que le ayuda a estar mejor consigo mismo y con quienes le rodean yo llego me quito mi uniforme y me vengo a la barra y me desestreso yo estoy en tu pobre casa y hago mis cosas y hasta mi familia me dice oye vete un ratito a la barra para que estén tranquilos me traigo a mi nieta traigo a mi nieta y aquí andamos corriendo con su triciclo y todo eso en tepito el crimen organizado es un problema pero desde hace décadas los vecinos luchan por mantener en alto la cultura y el ambiente de la zona en sus pocas calles se observa siempre una efervescente vida comunitaria y cuyas barras una de las más antiguas de la ciudad y una de sus mayores insignias fueron descubiertas hace apenas un año por edgar andrés a pesar de ser vecino de la zona y llevar 20 años ejercitándose también varias mujeres como sur y valeria se han animado a disfrutar del lugar y de la calidez del grupo que aseguran es como una familia es así como muchas personas se encuentran un refugio en el parque calles durante la pandemia donde llegan a olvidar los problemas ligados a la enfermedad en medio de barras y al aire libre